Hola amigos, ¿qué tal? Soy Charlie Montaño desde Ascensión, provincia de Buenos Aires y aquí me encuentro para compartirle una de mis canciones que se titula Caminando y la quiero compartir en el ciclo de música de Sadaí así que un abrazo todo y comienzo de esta manera Tú me sigues sin saber lo que anhelas Con tu reloj girando en el mismo lugar Tú sabes dónde ir y te ves a volar Yo me apuesto cada día a ganar tu amor Me tomes de mi mano y viajes sin temor Tus puertos de mi alma se abren para vos Y así verás que es posible Con una sonrisa animarte a soñar Y así descubrirás en una mirada El universo hecho real Caminando, caminando sin parar Para par de tus pasos le doy vida a mis abrazos Caminando, caminando al más allá Y la fusión de nuestros mundos hoy florece el amor Yo me encuentro un paraíso en tu belleza Con un brisa dos segundos para estar con vos Te pido no detengas tu reloj Y así verás que es posible Con una sonrisa animarte a soñar Y así descubrirás en una mirada El universo hecho real Caminando, caminando sin parar Caminando, caminando sin parar Caminando, caminando sin parar Caminando, caminando sin parar ¡Gracias!